Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Saludamos a quienes nos acompañan hoy desde el Estudio 5 de Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos, a todos los televidentes del canal institucional, a quienes nos siguen por streaming y en las redes sociales. Hoy el Ministerio TIC presenta a la ciudadanía el balance de gestión del cuatrienio comprendido entre el año 2010 y el 2014. Los contenidos de la presente audiencia fueron seleccionados teniendo en cuenta no solo el balance de las acciones del Ministerio TIC, sino los temas propuestos por la ciudadanía a través de la página web y las redes sociales de la entidad en los días previos a esta rendición. Durante esta transmisión también garantizaremos la participación ciudadana. Para ello, invitamos a todos los colombianos a que nos escriban a través de las redes sociales arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter, utilizando la etiqueta numeral rendicuentas. En Facebook nos encuentran como Ministerio TIC Colombia, o siga la transmisión vía streaming a través de las páginas www.institucional.gov.co Igualmente hemos dispuesto la línea gratuita nacional 018-011-1946 y en Bogotá al 220-1800. Además, los asistentes aquí en este estudio también podrán hacer algunas preguntas más adelante. Con esta introducción los invito a ver el siguiente video del Ministerio TIC y de su importante papel en el sector. En el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, trabajamos para que los colombianos mejoren su calidad de vida, gracias al uso eficiente de la tecnología. Conectamos a los 32 departamentos del país a la red de fibra óptica más grande de América Latina. Gracias a esta autopista virtual llamada Internet, los campesinos mejoraron su productividad. Los niños tienen los lugares más remotos del mundo a tan solo un clic de distancia. Los indígenas nos comparten el poder de su palabra y su sabiduría ancestral. Los pueblos afrocolombianos nos enseñaron el sabor de su cultura y el valor de su sonrisa. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, trabajamos para que los colombianos se conecten en las ciudades, en las regiones, en las selvas y en llanuras. Allá, en donde viva un colombiano, llega la tecnología para construir un mejor país. Durante estos cuatro años de gobierno, el Ministerio TIC ha realizado importantes inversiones para desplegar tecnologías de la información y las comunicaciones, así como capacitación a millones de colombianos a lo largo y ancho del país. A continuación, el ministro TIC, Diego Molano Vega, le rinde cuentas al país sobre el trabajo realizado por la entidad. Muchas gracias, Sandra. Un saludo para todas y para todos los que nos están viendo hoy a través del canal institucional, a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales o también los que nos están viendo a través de streaming en las diferentes páginas que están habilitadas para esto. Y muchas gracias a las personas que nos están acompañando aquí, en las instalaciones del sistema de medios públicos Señal Colombia. Para empezar esta rendición de cuentas, voy a explicar el presupuesto del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y también del Fondo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el FONTIC, del último año. Más del 60% del presupuesto de funcionamiento del Ministerio TIC se destinó a la financiación de subsidios, de subsidios de los servicios de voz, de telefonía, unos subsidios que han venido cayendo y que consideramos que no es necesario ya darlos, por eso ese presupuesto se ha venido disminuyendo. Sin embargo, la gran mayoría del presupuesto de funcionamiento del Ministerio, repito, más del 60% se destinó a subsidios a hogares de estratos bajos para que tuvieran tarifas de telefonía más barato. Asimismo, se incluyeron los recursos para la nómina de personal del Ministerio. En funcionamiento del FONTIC, más del 98% de los recursos se transfirieron a la Nación para financiar parte del presupuesto nacional y cubrir el costo de la franquicia postal, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Es decir, ustedes ven que el FONTIC tuvo un presupuesto el año pasado cerca de los 400 mil millones de pesos. Pero hay que aclarar, más del 90% de dinero no fue para el sector de las TIC, se fue para otros sectores. Para otros sectores fue una contribución del sector de las TIC al financiamiento del presupuesto de otros sectores. Y eso es muy importante dejarlo claro en esta rendición de cuentas, porque pareciera que nos gastamos en funcionamiento del FONTIC 400 mil millones o cerca de 400 mil millones de pesos, pero eso no fue así. Por ley, tenemos que pasar esos recursos al presupuesto nacional. A partir del plan BIDIGITAL, se priorizan las inversiones que se financian con los recursos del FONTIC de las TIC. El plan BIDIGITAL está dividido en cuatro componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. El primer componente, el más importante desde el punto de vista presupuestal en este cuatrenio fue infraestructura. Es el componente que más recursos se ha invertido. En el último año se ha destinado al despliegue de infraestructura, de redes de fibra óptica, de promoción del desarrollo de internet en los estratos bajos, más de 637 mil millones de pesos, de un total de 1.3 billones de pesos que fue el presupuesto de inversión del FONTIC del año pasado. El segundo componente es el 25% que se refiere a servicios. Servicios para desarrollar este ecosistema digital. Le siguen importancia las inversiones en aplicaciones cercanas a un 15%. Se invertieron en aplicaciones más de 250 mil millones de pesos. ¿En qué? En desarrollo de aplicaciones para el gobierno en línea, de aplicaciones para las pymes, de aplicaciones para los emprendedores. Y de fortalecer el ecosistema, repito, del mundo también del emprendimiento en Colombia. ¿Cómo hemos ejecutado este presupuesto del Ministerio TIC y del Fondo? En el MINTIC hemos dado la prioridad a través del proceso de selección objetiva. Y eso es muy importante. La gran mayoría del presupuesto, más del 77% del presupuesto se ejecutó a través de procesos de selección objetiva, que hizo directamente el Ministerio TIC o el Fondo TIC, y también con alianza con otras entidades del Estado. De estos contratos de selección objetiva, pues se han hecho grandes procesos, como la fibra óptica, por ejemplo, o asignaciones muy importantes de licitaciones que expanden los servicios, las infraestructuras o servicios para los usuarios. Solo el 23% del presupuesto fue ejecutado en contratación directa, como por ejemplo, contratos de prestación de servicios, y también en algunos casos, algunos subsidios directos que permite la ley. Entonces, pues Sandra, esas son las grandes cifras que tenemos de la ejecución presupuestal del Ministerio TIC y del Fondo TIC del último año. Gracias, ministro. Es importante resaltar que el Ministerio TIC ha formulado y ejecutado su Plan de Acción Institución Anual, acorde al Estatuto Anticorrupción. Así es como los niveles de cumplimiento han sido superiores al 90%. A nuestros televidentes les recuerdo que pueden participar de esta rendición de cuentas a través de las redes sociales, utilizando la etiqueta numeral RENDICUENTAS o llamando a la línea gratuita 018-011-1946 y en Bogotá al 218-00. Y como les decía al iniciar esta transmisión, el Ministerio TIC ha impulsado una revolución digital durante estos cuatro años de gobierno. Esto se ha hecho a través del Plan Vive Digital y el siguiente video nos explica exactamente en qué consiste. Menos pobreza, más trabajo y oportunidades ha sido posible gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para lograrlo, el Plan Vive Digital ha impulsado la masificación del uso de Internet y hoy el número de conexiones a Internet supera los 8.8 millones. El 44% de los hogares de estrato 1 y 2 y el 60.6% de las MIPIMES están conectadas a la autopista de la información a través de redes de fibra óptica. Actualmente, el Plan Vive Digital desarrolla un ecosistema digital que ofrece una infraestructura con conectividad digital donde los usuarios se apropian de la tecnología, crean contenidos con servicios que permiten desarrollar la conectividad y aplicaciones que generan demanda en el ecosistema. Hoy estos objetivos son una realidad. Han pasado cuatro años de esta revolución digital que lidera el Ministerio TIC, todo un reto para llevar tecnología a la vida de cada colombiano. A continuación, el ministro Diego Molano Vega explica los logros del Plan Vive Digital durante estos cuatro años. En el año 2010, el presidente Juan Manuel Santos y todos sus ministros le presentaron al país el Plan Vive Digital, un plan que busca, primero, reducir la pobreza con la tecnología, segundo, generar empleo también con la tecnología. En ese momento planteamos un gran número de metas, cerca de 100 metas plantamos en el año 2010. Y realmente me siento muy orgulloso de decir que hoy, en el año 2014, hemos cumplido casi todas las metas. Solo nos falta una meta y esperamos todavía cumplirla de aquí al 7 de agosto. Y se refiere a la cobertura de televisión digital en todo el país. Y esperamos cumplirla en las próximas semanas a través de un documento cómpis. Pero todas esas metas planteadas hoy en día son realidad. Y este Plan Vive Digital lo que hizo fue generar una gran revolución digital. Un gran revolcón en el país. Una revolución digital que incluye a todo el mundo. Que incluye a los niños y profesores de las escuelas públicas. Que incluye a los microempresarios, a las pequeñas empresas. A los hogares colombianos, sobre todo a los hogares de estratos bajos y de zonas apartadas del país. Que incluye a nuestros campesinos, a nuestros jóvenes. Que incluye a todos los organismos del Estado, del gobierno y a todos los funcionarios públicos. Que incluye a las personas con discapacidad. Y obviamente incluye a todos los municipios y departamentos del país. Prometimos pasar de 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha a 8.8 millones de conexiones. Es decir, multiplicar por 4 lo que encontramos. Y eso ya lo logramos. Pero la buena noticia no es que hayamos logrado eso. Sino que el crecimiento ha sido sobre todo en hogares de estratos bajos y en zonas apartadas del país. Prometimos pasar del 17% de los hogares conectados a internet. Que eran los hogares además de los estratos más altos. Pasar de ese 17% a ese 50%. La última medición que tenemos fue de noviembre del año pasado. Y ya estábamos cerca de ese 50%. Hoy, ya terminando julio del año 2014, ya estimamos que hemos sobrepasado esa meta del 50% de los hogares. Prometimos pasar del 7% de las pymes conectadas a internet. Pasar al 50%. Del 7 al 50%. Eso ya lo logramos. Ya hoy, más del 60% de las pymes están conectadas a internet. Hace 4 años, veamos grandes, grandes retos. Y para afrontar estos retos, dijimos, hagamos este plan. Este plan Vividigital que tiene, repito, 4 componentes. Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. En materia de infraestructura, veamos algunos de estos grandes logros de infraestructura en el país. Infraestructura. 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 Contar con una adecuada infraestructura de telecomunicaciones nos ha permitido aprovechar las ventajas que las TIC nos ofrecen. El 44% de los hogares de estrato 1 y 2 ya tienen internet. Y en las zonas rurales, los campesinos aprovechan los kioscos Vividigital para ser más productivos. Vividigital. Todo esta revolución de infraestructura no solo incluye la fibra óptica que ya mostramos en el video, los kioscos rurales de internet, también la conectividad internacional. Pasamos de 5 cables submarinos a 9 cables, ya se están terminando la construcción de esos 9 cables. Colombia se convierte en el mejor país conectado en Sudamérica a través de estos cables submarinos, lo que nos da grandes posibilidades para mejorar los negocios de las TIC en el país, para que haya más inversión. Como decía en nuestro video, conectamos a 1.078 municipios con fibra óptica. Sin embargo, habíamos prometido solo 700, es decir, sobrecumplimos lo que prometimos. Pero nos preguntamos con el presidente Juan Manuel Santos, ¿qué pasa con esos municipios a donde no se puede llegar con fibra óptica? ¿Qué pasa con municipios tan importantes para Colombia como Leticia, como Puerto Nariño, como Inírida, como Vigila del Fuerte en Antioquia? Es injusto dejarlos desconectados. Por eso hicimos otro gran proyecto, para llegar con otras tecnologías de alta velocidad. Y Colombia, de esta forma, es el primer país de América Latina que conecta el 100% de sus municipios a una red de Internet de alta velocidad. ¿Por qué? Porque los habitantes de Leticia tienen tanto derecho de estar conectados como los de Medellín, Bogotá o Cartagena o Londres o Miami. Por eso estamos construyendo un gobierno, un país más justo a través de la tecnología. En materia de infraestructura, promovimos que haya más infraestructuras de telecomunicaciones móviles. Subastamos el espectro de la cuarta generación de 4G y se hicieron grandes reformas regulatorias. ¿Cuál fue el resultado? Que pasáramos de tres operadores a comienzos de este gobierno, que era Antigo, Movistar y Claro, a 10 operadores del mundo móvil. Ahora, además de esos tres operadores, tenemos a ETB, a UNE, a Bantel, a DirecTV y también operadores virtuales como El Éxito, como UF y como Virgin. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros en el gobierno la mejor regulación es la competencia. Una competencia que le permite al usuario escoger, escoger al mejor proveedor, al que le dé los mejores servicios con la mejor calidad y el mejor precio. También en materia de infraestructura, promovimos la red de la televisión digital y hoy en muchos hogares colombianos nos están viendo en este canal, en su canal institucional a través de la televisión digital terrestre. Y muchos colombianos disfrutamos del mundial de fútbol a través de esta nueva tecnología. Ya cubrimos a más del 60% de los colombianos con esta red y esperamos cubrir al 100% del territorio nacional con televisión de alta definición en pocos meses. Y esta transformación de la tecnología también incluyó al campo colombiano, también incluyó a las zonas rurales. Nos comprometimos en llevar al menos un punto comunitario de internet a todos los centros poblados rurales de más de 100 habitantes. El DANA nos decía que había 2.600 de esos sitios, pero ya llegamos a más de 7.600 zonas rurales con kioscos como los que podemos apreciar en este video. Me llamo Héctor Josué Suárez, me dedico a la agricultura. Antes del internet uno trabajaba como se dice a los chambones. Estoy pensando en hacer unos cursos especiales por ahí en internet a ver si nos avanzamos en la agricultura para mejorar. Héctor Suárez fue un caso de éxito porque antes de la llegada del kiosco pues él no tenía ni idea de un computador. Uno se mete a la página de internet de agricultura y ya ve muchas cosas. He visto más producción. He conocido mucho sobre las enfermedades de la papa y ya tengo, estoy cogiendo experiencia en eso más o menos. Consulto los productos por internet y va y los trae a la fábrica para implementarlos en su cultivo. Ahora sí ya, tengo, no experiencia muy bien, pero sí ya tengo conocimiento en ellos, qué debo buscar, en qué página me meto. Quisiera decirle a mis compañeros campesinos que vengan acá al kiosco a aprender cosas sobre la agricultura, sobre muchas cosas, abrir su correo, porque según tengo entendido en que ahora todo es por internet. Como les comentaba al inicio de esta transmisión, la participación de la ciudadanía es fundamental para nosotros. Recuerden que pueden participar en esta rendición de cuentas del Ministerio TIC llamando al 01-8000-111946 y en Bogotá al 220-1800. También en las redes sociales como Twitter en arroba ministerio-tic utilizando la etiqueta numeral rendicuentas. Igualmente los invitamos a evaluar esta audiencia pública de rendición de cuentas a través del asterisco 159 numeral solo para usuarios Tigo y Movistar. Veamos entonces los comentarios y preguntas que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Viceministra María Carolina Hoyos Turbay, ¿qué se está diciendo en Facebook en este momento sobre la rendición de cuentas? Bienvenida. Hola Sandra, pues así es, mucho movimiento en las redes sociales en este momento, Facebook, Twitter, y voy a ir a Facebook a ver un comentario. Mayra Costa dice ser líderes mundiales en el desarrollo de las aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres es un gran objetivo, pero también hay que tener en cuenta que no solo es a los desarrolladores, sino también a la población a quien va dirigidas estas aplicaciones. Pues bien, la verdad es que hay mucho movimiento y aún le queda mucho tiempo a ustedes, nuestros televidentes, para seguir participando en las redes sociales. Y continuando con esta rendición de cuentas, veamos el siguiente video, y es que gracias al Plan Vive Digital hemos logrado masificar servicios tan importantes como el internet, la telefonía móvil y también los mensajes de texto. La entrega de terminales para conectar a las sedes educativas con la modernidad y a los niños con la esperanza no fue una meta, sino una bendición. Quiero ser el futuro de Colombia. En computadores para educar, estos cuatro años de entrega de tecnología estuvieron cargados de aprendizajes, al generar oportunidades de desarrollo para que más niños y jóvenes construyan un mejor futuro para nuestro país. Situación similar se evidenció con la contribución de las TIC en la conservación del medio ambiente, la cual reflejó la responsabilidad de un gobierno por hacer de Colombia un país más sano para el planeta, una labor que permitió el reconocimiento internacional. Aunado a lo anterior, la formación a maestros para la apropiación y masificación de las TIC fue el elemento diferenciador de una estrategia integral que colocó a Colombia en lo más alto y convertirse en modelo para otros países. Colombia hoy no es la misma. Le hemos cumplido a las personas más importantes, los niños de nuestro país. VIVEN DIGITAL 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 Bueno, cuando hicimos este plan con el presidente Juan Manuel Santos hace cuatro años, dijimos oiga, pero ¿cómo vamos a masificar internet si la gente no tiene computadores en su casa? ¿Cómo hacemos para que la gente use internet si no tiene computadores y luego vinieron las tabletas? ¿Por qué? Porque la gente no tiene plata para comprarlo. Por eso creamos, con el apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Congreso de la República, un subsidio. ¿Para qué? Para que los hogares de estratos más bajos del país pudieran contar con un subsidio que en promedio fue de 300 mil pesos, para que con esa plata pudieran comprar un computador más barato o una tableta o también pueden utilizar ese dinero para subsidiar su conexión de internet. Pero vimos otra cosa y es que por más que hubiera subsidio, los computadores y las tabletas eran muy caros en Colombia. Y nos pusimos una meta, que Colombia tuviera los computadores y las tabletas más baratos de América Latina. Y esa meta la logramos en el año 2011. Y nos pusimos entonces otra meta, que tuviéramos los computadores y tabletas más baratos de todo el continente. Y hoy, ya lo hemos logrado, hoy en promedio los computadores en Colombia son 9% más baratos inclusive que en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que más gente se pueda comprar un computador y una tableta. Sobre todo las personas de recursos escasos. Y por eso, en Colombia, hemos masificado también los computadores y tabletas. La gente se los puede comprar más barato. Pero para nosotros fue fundamental, no que todo el mundo lo tuviera, claro, pero muy especialmente las escuelas públicas. Prometimos pasar de cerca de 23 niños por cada computador, por cada computador que ven a las escuelas públicas, pasar a 11 niños por computador. Eso significaba que teníamos que entregar más de 750 mil computadores o tabletas a las escuelas públicas. Una tarea muy difícil de lograr, pero ya estamos llegando a los 2 millones. Repito, prometimos 750 mil y estamos llegando a los 2 millones de computadores y tabletas. El programa Computadores para Educar se ganó el año pasado como el más innovador en el mundo en materia de tecnología para la educación. La gente cree que esto es de entregar computadores y tabletas, no, esto tiene 3 componentes, los computadores o las tabletas que llamamos terminales, que estén conectados a internet, es el segundo elemento, hay que llevar el internet a las escuelas y lo tercero, que hay una estrategia de apropiación, que los profes, los profesores de las escuelas públicas estén capacitados, que haya contenidos, esos 3 componentes son vitales para el éxito de este programa Computadores para Educar. Gracias a este programa, pues hemos llevado la tecnología a las escuelas y estamos además ayudando, contribuyendo en esta alianza con el Ministerio de Educación a mejorar la calidad de la educación a través de la tecnología. Veamos entonces un ejemplo del impacto de este hermoso programa Computadores para Educar. Antes de que el sol se asome por las montañas que adornan los límites de Villavicencio, Marco Castelblanco empieza su jornada, una travesía de más de 3 horas para entregar lo mejor que lleva dentro, su vocación de maestro, como muchos colombianos incógnitos que lo dan todo por enseñar a sus alumnos. En un tiempo estos fueron camisos transitados por la violencia. Hoy son territorios de paz. Llevo una mula cargada con computadores para educar. Los niños de Quebrada Onda merecen una educación de calidad. Así se construye el país en Colombia. Hola niños, ¿cómo les va? Darles la gracia a ustedes también por traernos los computadores a pesar de lo lejos para poder apoyarnos a nosotros los estudiantes. Nosotros queremos también ser unos grandes profesionales y no solo con necesidad de ir a la ciudad. Si educamos los niños de Colombia en cualquier lugar del país, en el último rincón de la última vereda, ese niño tendrá un futuro mejor. ¡Viva! Bueno, pues para masificar los servicios de telecomunicaciones el marco regulatorio, las reglas de juego son muy importantes y por eso en estos cuatro años trabajamos para que tuviéramos en Colombia un marco regulatorio moderno. Ejemplo, y hoy lo hemos logrado gracias al trabajo del Ministerio TIC y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por ejemplo, en materia de competencia implementamos la portabilidad numérica ¿para qué? Para que el usuario fuera libre de irse de un operador a otro o obligamos para que las infraestructuras de telecomunicaciones se pudieran compartido. Se expidieron reglas de competencia para favorecer para que hubiera mayores números de competidores. adicionalmente se eliminaron las cláusulas de permanencia mínima para que el usuario sea libre no lo amarren el usuario escoja al mejor operador que le preste el mejor servicio al mejor precio y además se prohibió que los celulares se bloquearan se bloquearan las bandas para que pudieran coger su teléfono también y llevarlo a cualquier operador de telecomunicaciones. Toda esta regulación repito ha sido catalogada como ejemplo mundial y hoy en día ya podemos entrar a la OECD porque tenemos un marco regulatorio de telecomunicaciones adecuado. La señora viceministra María Carolina Hoyos nos va a contar otros aspectos muy importantes que tienen que ver con los servicios de telecomunicaciones en el país. Así es, ministro, pues yo voy a decir este fue uno de los grandes impactos de Vivo Digital es la regulación convergente y voy a utilizar un término que ustedes siempre lo usan el gran aporte de Vivo Digital fue la regulación social cambiar el chip ese fue un gran desafío de la CRC y el ministerio TIC de buscar una regulación convergente entendiendo una dinámica en la Colombia de verdad en cómo llegar con los servicios de telecomunicaciones los servicios TIC a las personas de a pie a la base de la pirámide y es por eso que este gobierno desarrolló una estrategia bien importante a través de la cual logramos subsidiar cerca de dos millones de familias de los pobres de los más pobres para que pudieran acceder o a un computador entendiendo que esa era una de las barreras para poder acceder al uso de la tecnología o también para subsidiar el servicio de internet bueno tenemos un video viceministra si le parece lo vemos en este momento sobre servicios ministro Diego Molano soy Carlos Sagreda estudiante de derecho de este último semestre y quisiera saber qué aplicaciones ha creado con el ministerio de tecnología Bueno en materia de aplicaciones que es otro elemento muy importante del plan Vividigital se han creado muchísimas aplicaciones para todo tipo de usuarios desde las aplicaciones de gobierno en línea que son muy importantes para que tengamos un gobierno más transparente más eficiente gracias a las TIC hasta aplicaciones para el agro hace unos meses hicimos con el ministerio de agricultura un gran concurso de aplicaciones para el agro donde más de 50 aplicaciones se produjeron específicas para ayudar a nuestros campesinos a ser más productivos y tenemos grandes programas también para que las pequeñas empresas tengan aplicaciones o los usuarios de los taxis que gracias a través del programa apps.com se generaron muchísimas aplicaciones también para los usuarios que estamos tomando taxis en la calle para que los tomemos de una forma más segura y más eficiente gracias ministro justamente sobre el tema de aplicaciones los invito a ver el siguiente video para ponerlos un poco más en contexto impulsar el desarrollo de aplicaciones es otro de los retos del ecosistema digital por eso el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones ha estado presente en los procesos que el gobierno nacional ha puesto en marcha para contribuir en el progreso y la adecuación del país en los desafíos que imponen los avances tecnológicos hoy Colombia es líder en América Latina en gobierno electrónico el plan Vive Digital impulsa la masificación de internet con el fin de reducir la pobreza y generar empleo para alcanzarlo se han instalado 17 laboratorios Vive Lab para el desarrollo de contenidos y emprendimiento digital y gracias a la iniciativa UPSCO el gobierno fomentó el desarrollo de más de 2.000 aplicaciones también 64.000 emprendedores digitales han convertido sus ideas en negocios basados en TIC el programa Talento Digital ya alcanzó la cifra de 5.814 colombianos que se han beneficiado de créditos condonables para estudios de carreras afines a las TIC la televisión pública también ha tenido un gran impulso en convenios de producción con productoras internacionales orientadas al mejoramiento de contenidos así se obtuvieron los más grandes reconocimientos nacionales e internacionales en los últimos cuatro años como vemos el plan vive digital promueve el talento colombiano impulsa el desarrollo de aplicaciones y trabaja en el fortalecimiento de la industria TI del país sobre este tema la viceministra TI María Isabel Mejía le rinde cuentas a Colombia bienvenida viceministra bueno primero quiero contarles que en estos cuatro años hemos logrado unos avances supremamente importantes en el tema de gobierno electrónico nos propusimos en el 2010 tener el gobierno más eficiente más transparente y más participativo que pudiéramos y logramos en el 2013 ser reconocidos como líderes en gobierno electrónico no solo en la región de América Latina y el Caribe sino que somos líderes a nivel mundial específicamente en el tema de participación electrónica estamos dentro de los 10 países del mundo mejor rankeados en el tema de participación electrónica pero no solamente nos propusimos prestar cada vez mejores servicios a los ciudadanos tenemos ya más de mil novecientos trámites que los ciudadanos pueden hacer a través de medios electrónicos en vez de ir a hacer colas a las entidades sino que las entidades del Estado optimizaran toda la gestión de tecnologías de información por dentro para eso entonces creamos el viceministerio de tecnologías y sistemas de la información que es el que tengo el honor de dirigir desde ese viceministerio hasta hoy estoy desempeñando el rol de la CIO nacional CIO es el Chief Information Officer que es como el líder de tecnología en el Estado pero no estoy yo sola hemos creado una red de CIOs una red de líderes de tecnología de las entidades públicas del orden nacional y de las entidades públicas del orden territorial con ellos lo que estamos haciendo es optimizando la gestión de tecnologías de información en el Estado hemos definido una cosa que se llama el marco de referencia de arquitectura empresarial que es como la partitura que va a permitir que todas las entidades del Estado estén más coordinadas más estandarizadas y logremos finalmente pues prestar muchos más y mejores servicios a los ciudadanos por otro lado hemos venido trabajando en fortalecer la industria de las tecnologías de información en nuestro país creamos una iniciativa que se llama FITI que es fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y entonces lo primero que hicimos fue definir unos focos de especialización regionales porque es una industria de más de 1800 empresas donde cada una hacía lo que buenamente podía y dijimos no enfoquémonos en ciertos temas y desarrollemos software específico para esos temas para poder ser más competitivos a nivel internacional entonces también nos enfocamos en mejorar la calidad del software que se produce en Colombia hemos apoyado las empresas para mejorar esa calidad del software que se produce en Colombia y un tema muy importante trabajar en tener mucho más y mejor talento para nuestra industria por otro lado decidimos tener unos nodos de innovación estos son unos espacios donde hemos invitado a trabajar conjuntamente al sector privado al estado y a la academia para que a través de la tecnología podamos resolver problemas reales que tiene nuestro país problemas en el tema de salud problemas en el tema de justicia y en el mismo gobierno es más creamos en alianza con Naciones Unidas un centro de innovación en gobierno electrónico donde estamos asesorando ya a otros países de América Latina en cómo utilizar la tecnología para que el gobierno sea más eficiente y más transparente y participativo como dijimos ahora por último quisiera mencionar otra estrategia donde lo que buscamos es la utilización de las tecnologías por parte de las MIPIMES como mencionamos hace un rato cuando empezamos en el 2010 solamente el 7% de las MIPIMES estaban conectadas ya llevamos el 60% de ellas conectadas al principio las MIPIMES decían eso a mí no me sirve para nada por eso yo no me conecto pero nos empeñamos en que se desarrollaran aplicaciones en el país que hicieran que las MIPIMES fueran más productivas más competitivas tuvieran más ingresos pudieran tener más clientes eso lo hicimos a través de una iniciativa que denominamos MIPIME vive digital quiero entonces invitarlos a ver un video donde tenemos un testimonio de un beneficiario de esta iniciativa mi negocio es lichigo venta de carne pollo abarrotes yo les dije a mis papás que yo quería un negocio para mí porque yo quería ser mi jefe me empezaron a indicar que había un programa de contabilidad que me iba a facilitar muchísimo las cosas y pues cuando yo lo vi yo dije genial porque eso se ve para niños entonces yo empecé así yo lo ensayé y ya no lo volví a entrar nosotros hemos tenido el apoyo del ministerio de TIC incluso accedimos a una cofinanciación del programa de impulsa lo que buscamos fue impactar con tecnología ese eslabón y esa base de la pirámide que representan los tenderos en Colombia antes tenía que ponerme coger factura por factura y sume para saber cuánto había comprado ahora ya no hago eso porque yo lo ingreso apenas entra la factura la ingreso entonces él me descarga el inventario me lo carga entonces yo no tengo problema de nada esto de tiendita de barrio no es una super empresa y aquí se saca para todo para comer para los estudios para pagar arriendos cotas entonces es una super empresa esto de la tiendita y eso no y esto ayuda a que eso crezca mucho más vive digital otras iniciativas de gran impacto en el segmento de las aplicaciones han permitido que miles de jóvenes se conviertan en emprendedores de negocios basados en TIC la viceministra general TIC María Carolina Hoyos Turbay ha liderado precisamente estos proyectos vice María Carolina estamos construyendo toda esta red cuéntenos un poquito sobre este tema Así es Sandra pues muchas gracias la verdad es que este gobierno le ha apostado al fortalecimiento de la industria de los contenidos digitales con gran éxito y muy buenos resultados logramos crear la red nacional de Vive Labs actualmente están 11 operando en diferentes ciudades del país y lo que buscamos con esta red es impulsar el desarrollo de los contenidos digitales también enseñarle a los jóvenes a crear animaciones a participar en la industria de los videojuegos y también de las aplicaciones móviles hemos puesto en operación 11 Vive Labs y esperamos que próximamente estén 6 más operando antes de finalizar el mes de septiembre ha sido una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional también le hemos apostado a apps.co el más grande emprendimiento la red de emprendedores de América Latina las cifras y el impacto ha sido realmente impresionante cerca de 64 mil personas hacen parte hoy de esta red de emprendimiento digital hemos logrado que personas que solamente tenían una idea en el mundo digital hoy puedan tener un emprendimiento hemos desarrollado en nuestra iniciativa hemos apoyado a desarrollar aplicaciones tan exitosas como TAPSI y también como otras como las partes saberes es decir aplicaciones que le hacen la vida más fácil a los colombianos los invito a ver el siguiente video para ver los resultados de apps.co fue muy duro para mí darme cuenta que estaba en embarazo porque no fue algo planeado pero ahora sí me doy cuenta que es una gran bendición que Dios me mandó mi hija es lo más importante que tengo en la vida pensando en mujeres como Marcela es que nace el proyecto MAM como una estrategia de maternidad segura informada y compartida la idea es que quiere vincular a esas madres y adolescentes gestantes y sus núcleos familiares a partir de información para la acción que les permita hacer seguimiento en todo su proceso gestacional ¿Cómo funciona Mami? Al registrar madres en nuestro sistema este calcula su edad gestacional y ajusta los mensajes que deberá recibir desde el momento del registro hasta que su hijo tiene un año de edad Los mensajes están relacionados con educación prevención y síntomas de alerta Mami envía el mensaje indicado a través de mensajería de texto al celular de cada mamá Nosotros pretendemos desde la tecnología y desde la inclusión social tratar de disminuir esas brechas ese círculo vicioso que perpetúa la pobreza en las personas Gracias a las tecnologías y a Mami hoy soy una mamá más involucrada y más informada En cuanto a la televisión pública este gobierno ha hecho un gran aporte al fortalecimiento de la televisión pública desde el día uno el señor presidente Santos le ha apostado al fortalecimiento de la televisión pública entendiendo que es la mejor manera de preservar nuestra cultura y también nuestras tradiciones y el edu entretenimiento en nuestro país Pues bien hemos logrado generar una inversión la más alta que se haya realizado hasta el momento en televisión pública logramos también buscar coproducciones internacionales hoy estamos coproduciendo con las casas de producción más importantes en el mundo gracias a esta alianza y a este liderazgo de Vive Digital hemos invertido y hemos logrado coproducir coproducciones con inversiones cercanas a los 161 mil millones de pesos es así como ya tenemos producciones con nuestro canal regional Telecaribe también Telecafé Canal 13 Teleantioquia y Señal Colombia además de coproducciones con reconocidas casas internacionales como son Disney MTV Nickelodeon Discovery y también YouTube gracias a estas inversiones y alianzas y el esfuerzo que están haciendo nuestra que está haciendo nuestra televisión pública hemos logrado que la televisión pública haya conseguido cerca de 38 reconocimientos en los últimos cuatro años y para concluir quiero ver qué está pasando en las redes sociales en este momento porque la actividad sigue siendo bien interesante Sandra por ejemplo tengo uno en Twitter de Adriana Garnica y dice gracias a Ministerio TIC por llevar tabletas y computadores a las escuelas y mejorar la educación de los niños de estratos bajos hashtag rendicuentas todavía es tiempo para que ustedes participen a través de las redes sociales Sandra sigo contigo gracias Vice bueno ya hemos visto los logros del plan Vive Digital infraestructura servicios y aplicaciones ahora es el turno del cuarto componente el de los usuarios veamos el siguiente video la infraestructura los servicios y las aplicaciones permiten a los colombianos ser los usuarios de una tecnología avanzada que es parte fundamental en nuestra vida cotidiana para contribuir con la masificación del uso de internet el Ministerio TIC ha puesto en funcionamiento puntos de acceso comunitario a internet ubicados en las cabeceras municipales de estrato 1 y 2 también los servidores públicos han sido capacitados en el uso de internet hoy están certificados como ciudadanos digitales y son líderes en la apropiación de la tecnología Colombia es un ejemplo en el uso de las tecnologías para las personas en condición de discapacidad apoyando así el desarrollo inclusivo equitativo y sostenible de esta población el gobierno adquirió una licencia país para que las personas ciegas puedan descargar un software que les permite usar internet también se han instalado centros de relevo puntos de comunicación para personas con discapacidad auditiva igualmente las personas ciegas y sordas y sus familias pueden ir a cine gratuitamente gracias al programa Cine para Todos a través de un sistema de autodescripción comprometidos con la responsabilidad social en el uso de las TIC Vive Digital y su iniciativa en TIC Confío atienden la preocupación de los padres de familia para prevenir los riesgos como la pornografía y el matoneo mediante conferencias virtuales y presenciales en todo el país Durante estos cuatro años hemos trabajado en enseñarle a los usuarios al buen uso de las redes sociales y de las TIC este es un programa hermoso que tiene Vive Digital en TIC Confío darle herramientas llenarle la caja de herramientas a los jóvenes a los padres de familia a los profesores a la comunidad en general a los medios de comunicación de cómo nuestros niños deben utilizar de manera adecuada las TIC en última satanizarlo no es la manera es acompañarlos a que tengan un uso maravilloso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y para ello hemos logrado recorrer los 32 departamentos llegar a casi un millón de personas que hoy son expertos en el TIC Confío bueno pero también tenemos otro programa que ha sido reconocido a nivel mundial y es Redvolución hemos logrado que jóvenes que están en el último año de colegio tomen la opción de ser revolucionarios es decir dedicar el uso de la tecnología hacer su servicio social yendo a sitios de personas de escasos recursos para que puedan entrar a la revolución digital cerca de 32 mil estudiantes hoy hacen parte de nuestra revolución gracias a Vive Digital y tenemos otro programa que quisiera destacar en la noche de hoy es la ciudadanía digital hemos logrado que cerca de 800 mil servidores y maestros públicos tengan sepan utilizar la tecnología de manera adecuada este ha sido un gran esfuerzo que hemos logrado llevar gracias a la estrategia de ciudadanía digital pero tenemos otro programa en este gran componente de usuarios el cuarto componente del ecosistema digital que es nuestra acertada política de TIC discapacidad y quisiera darle paso al señor ministro Molano que nos va a contar cuáles han sido los grandes logros del gobierno del señor presidente Santos en materia de TIC y discapacidad ministro muchas gracias viceministra efectivamente para el presidente Juan Manuel Santos las personas con discapacidad son muy importantes debemos todos ayudar a que las personas con discapacidad tengan más oportunidades y por eso incluimos como objetivos adicionales en el plan vivo y digital y esto es muy importante que tengamos claro hace cuatro años no prometimos nada al respecto en el camino vimos tenemos la oportunidad con las TIC de ayudar a las personas con discapacidad por eso hicimos un programa para las personas con discapacidad en Colombia más de un millón doscientas mil personas tienen problemas de discapacidad visual y a todos los que lo están viendo hoy por televisión por el streaming los invito a que hagan una cosa véndense los ojos pónganse una venda y traten de navegar en internet traten de aprovechar las ventajas de esta tecnología si no pueden ver se darán cuenta que es muy difícil por eso decidimos hacer el programa Convertik un programa que busca que esas personas con discapacidad visual también puedan navegar por internet gracias a un software que se baja totalmente gratis un software que lee la pantalla de las tabletas de los computadores y de esa forma las personas ciegas también pueden navegar por internet Colombia es el único país del mundo en donde eso sucede donde las personas ciegas navegan por internet gracias a esta herramienta totalmente gratis pero también quisimos que esas personas con discapacidad visual fueran a cine y creamos el programa Cine para Todos una gran alianza público-privada donde nuestros socios que son Cine Colombia y la fundación Saldarrega Concha trabajan también fuertemente para que ya en una gran cantidad de ciudades del país dos veces al mes tengamos funciones de cine para las personas que no ven muchas personas dirán oye eso como se hace como se hace todo con tecnología colombiana si ustedes quieren conocer el detalle vayan a la página web del Ministerio TIC y busquen Cine para Todos ahí ven el detalle de como en Colombia las personas ciegas van a cine pero también encontramos que hay muchas personas con discapacidad auditiva personas sordas personas sordomudas que no pueden comunicarse fácilmente pero con la tecnología lo pueden hacer por eso fortalecemos nuestro programa que se llama el Centro de Relevo para que a través de computadores de tabletas de internet haya traductores de lenguaje de señas a español y hoy una persona sorda en Colombia una persona sordomuda puede hablar por teléfono totalmente gratis a cualquier teléfono gracias a este programa con discapacidad porque repito para el presidente Juan Manuel Santos es muy importante que en este país ayudemos a las personas con discapacidad a tener más oportunidades quiero que en este video aprecien el impacto y los resultados de los programas de discapacidad del Ministerio TIC anteriormente yo solo cuando me dirigía a pedir una cita por ejemplo pues las personas con las que me encontraba no conocían la lengua de señas por lo general siempre me hablaban y yo como persona sorda que no escucho pues recorríamos como por ejemplo a la parte lecto escrita pero igual tampoco nos dábamos a entender esto ya no es un problema para Aniséforo ahora gracias al centro de relevo las personas sordas pueden acceder a un servicio de interpretación en línea los beneficios que se le brinda la comunidad sorda de Colombia están ligados directamente con la comunicación el sistema permite optimizar el recurso humano en cuanto a intérpretes Andrés buenas tardes siéntate por favor llega el día de la cita llego al médico y con mi dispositivo móvil pues entro a la plataforma del Ciel y de ahí realizo el servicio de interpretación en línea y mi cita médica hola buenos días me gustaría que me ayudara porque tengo un dolor de espalda por favor he tenido la posibilidad de darme a entender me ha traído muchos beneficios es como tener un intérprete a cada momento bueno en este tema de los usuarios otra cosa que nos preocupó es que encontramos hace cuatro años que mucha gente no sabía usar la tecnología mucha gente le tenía miedo a la tecnología sobre todo las personas mayores mucha gente no sabía las ventajas que tiene internet y no tenían donde ir a capacitarse por eso creamos un programa que se llama Los Puntos Vive Digital y en alianza con los alcaldes de Colombia con cientos de alcaldes desplegamos una gran red de centros comunitarios de internet que se llaman Los Puntos Vive Digital los invito a ver este video que explica en qué consisten nuestros Puntos Vive Digital Los Puntos Vive Digital son centros de acceso comunitario a internet con los que las comunidades de estrato 1 y 2 de diferentes municipios del país interactúan con las TIC a través de diferentes servicios que les permiten capacitarse y entretenerse sanamente en zonas de videojuegos además brindan la posibilidad de realizar trámites y servicios disponibles en el portal del Estado colombiano con los que el Ministerio TIC busca reducir la pobreza y aumentar el empleo y las oportunidades de los menos favorecidos en la actualidad Los Puntos Vive Digital han mejorado las competencias académicas y laborales de niños jóvenes y adultos y elevado su bienestar y calidad de vida Colombia cuenta con 200 Puntos Vive Digital y al finalizar el 2014 estarán contratados e instalados 699 puntos más para un total de 899 puntos Vive Digital en todo el territorio colombiano Vive Digital Vive Digital Bueno, también nos dimos cuenta hace cuatro años que los usuarios de las telecomunicaciones colombianas se estaban quejando muchísimo sobre la prestación de los servicios y la verdad es que eso pasaba el usuario no tenía espacios para poder quejarse frente a los operadores los operadores no le dan respuestas oportunas ni ágiles al usuario por eso modificamos el régimen de protección al consumidor un gran trabajo hecho por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en una gran alianza por el Ministerio TIC y también con la Superintendencia de Industria y Comercio y de esta modificación regulatoria salieron cosas muy importantes por ejemplo hoy los colombianos ya no tienen que para poner una queja llamar a un número que pasaba que uno llamaba un número que le daba al operador entonces contestaba a una máquina y empieza y si usted quiere presione uno y si usted quiere chocolate presione dos y después el tres y después el cuatro y uno presionaba y después otra máquina le contestaba y finalmente nadie le contestaba al usuario ahora es al revés ahora es el operador el que llama al usuario si el usuario pone un mensaje de texto al número 85432 con la palabra queja el operador es el que llama al usuario y así el usuario tiene una vida más fácil y puede presentar su queja más fácil y cuando presenta la queja le dan un numerito de esa queja y el usuario con ese número de queja puede hacer seguimiento y cuando el operador le contesta y el usuario no está contento pues se va a la página de la superintendencia y pone la queja en la superintendencia sobre ese operador ya no tiene que desplazarse ya no tiene que hacer filas todo a través de la tecnología por eso este año la superintendencia de industria de comercio ganó el premio de gobierno en línea por esa interfase además que le patrocinamos que le financió el programa gobierno en línea del ministerio TIC para que los usuarios tengan una vida más fácil en materia de esa relación con los operadores también trabajamos fuertemente para que el robo de celulares disminuyera en el país disminuyen un 15% es una tarea muy muy grande que tenemos que hacer en el estado pero el ministerio TIC contribuyó enormemente con una alianza con los operadores celulares en el país grandes inversiones de los operadores celulares para controlar técnicamente el robo de celulares pero encontramos que ese robo de celulares no es un problema colombiano es un problema mundial los celulares se los roban en Colombia y se los llevan para otros países por eso tuvimos que liderar un movimiento internacional con Naciones Unidas con la OEA con el pacto andino con muchísimas instituciones internacionales para que todos los países tomaran las mismas medidas de Colombia técnicas para prevenir el hurto de celular ya cientos de países ya más de 100 países han firmado los acuerdos y se están implementando para que un celular que se roben en Colombia no pueda ser activado en ninguna parte del mundo y de esta forma atacar fuertemente este robo de celulares y en materia de servicios pues también mejoramos un servicio que aunque no tiene que ver con TIC si tiene que ver con el Ministerio de las TIC y es el tema postal el tema postal finalmente Colombia cuenta con el código postal los hogares colombianos las oficinas las escuelas tienen el código postal para que para que las cartas lleguen de una forma más segura las cartas lleguen de una forma más precisa a su destinatario es un gran trabajo de 472 y del Ministerio TIC para que este sistema postal se mejore se modernice y además esto ayuda a que el comercio electrónico también se desarrolle entonces estamos promoviendo para que cada vez más gente haya más usuarios de internet más usuarios de este ecosistema a través de la capacitación entonces repito el plan digital tenía cuatro componentes infraestructura servicios aplicaciones de usuarios pero este tema de las tecnologías no es un tema nacional únicamente como dijimos antes es una revolución digital que incluye a todos los municipios y a todos los departamentos por eso hicimos una gran estrategia para que todos los departamentos también tuvieran su propia estrategia de tecnologías de la información en las comunicaciones y hoy todos los 32 departamentos tienen su propio plan de tecnología por eso vemos Boyacá vive digital Nariño vive digital Bolívar vive digital y también gran cantidad de ciudades por eso vemos Pasto vive digital Armenia vive digital y en todos esos sitios además hay responsables de tecnología que están implementando estas políticas y de esta forma multiplicamos los esfuerzos para lograr nuestros objetivos y estos objetivos pues se han logrado hemos logrado todas las metas y por eso también Colombia se ha ganado la Copa Mundo pero la Copa Mundo de las políticas de TIC hemos ganado un gran número de premios internacionales entre ellos el premio a la mejor política de tecnologías de las informaciones y las comunicaciones del mundo dada en la feria más importante que la feria que se hace en Barcelona por el GSMA y muchos otros premios que han ganado programas como computadores para educar como Revolución como programas como el ciudadano digital como el programa en mi idioma que hace contenidos para las tabletas en las lenguas de nuestros pueblos indígenas todo esto estas grandes metas lo hacemos o lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo para que con la tecnología disminuyamos la pobreza generemos empleo y mejoramos la competitividad de nuestro país gracias continuamos en la rendición de cuentas del ministerio TIC que tiene como objetivo responder al ciudadano por los deberes asignados por la constitución y las leyes ante todo este es un espacio de diálogo entre el ministerio y la ciudadanía vamos a dar paso a otra pregunta en video vamos a verla mi nombre es Lady Diana Mejía ministro quiero hacerle una pregunta ¿qué ha sido lo más difícil durante su trabajo? la verdad es que trabajar en el sector público es muy difícil siempre hay hay unos retos muy grandes de trabajar en el sector público porque los procedimientos son muy complejos y es muy difícil sin embargo aparte de todas las complejidades del sector público creo que lo más difícil es hacerle entender a la gente que la tecnología no tiene que ver con tecnología tiene que ver con gente y que la gente no está al servicio de la tecnología sino la tecnología al servicio de la gente y poco a poco hemos hecho que eso pase en el país de que la gente empieza a usar la tecnología como una herramienta y repito como una herramienta para reducir la pobreza y generar empleo le cuento que tenemos una pregunta más pero esta va dirigida a la vice María Carolina viene por twitter de Carolina Sandoval y quiere saber viceministra cuando inicia la distribución de las tabletas en los municipios bueno muy bien el pasado 16 de mayo cerramos la convocatoria de tablets para educar y fue realmente exitoso cerca del 90% de las alcaldías se presentaron a esta convocatoria para acceder a las 335 mil 600 tabletas que tenemos en computadores para educar pues la buena noticia comienza este fin de semana en Cajicay en Barracabermeja la entrega de las primeras tabletas bueno tenemos una pregunta más para el ministro sobre retos vamos a verla mi nombre es Elimo Cortés de Tumaco de la corporación Recompaz ministro hemos visto que en Colombia hemos tenido una verdadera revolución en tecnología que sigue de ahora en adelante para seguir mejorando en ese aspecto tecnológico bueno como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos hemos hecho mucho pero queda mucho por hacer y hoy estamos discutiendo el plan Vivo Digital 2014-2018 es decir que viene para Colombia en los próximos cuatro años yo quiero invitarlos a todos a que participen en la discusión de este plan que pueden encontrar todos los foros de discusión en la página web del ministerio www.mintic.gov.co toda su reglamentación es muy importante para ver cómo seguimos expandiendo la tecnología y sobre todo cómo logramos dos cosas muy importantes lo primero que Colombia sea un gran campeón mundial un gran campeón mundial en hacer aplicaciones aplicaciones sociales dirigidas a las personas más pobres ¿por qué? porque ya las personas más pobres están conectadas a internet necesitamos que esas personas tengan aplicaciones en sus dispositivos para que les ayuden a salir de la pobreza y Colombia tiene todo tiene todo para ser campeón mundial en el desarrollo de aplicaciones sociales la segunda cosa que queremos hacer en los próximos cuatro años que Colombia tenga el gobierno más eficiente y más transparente gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones que todas las entidades del Estado las gobernaciones las alcaldías los institutos descentralizados la rama judicial el Congreso de la República que todo el Estado sea más eficiente y más transparente el más eficiente y más transparente del mundo gracias al uso de las tecnologías de la información y para lograr estas dos grandes metas estamos planteando este reto que se llama Vividigital 2014-2018 y dentro de todo lo que vemos lo más importante es la gente y que haya cada vez más personas en este mundo de la tecnología necesitamos más de 90 mil profesionales adicionales en el mundo de las TIC en los próximos cuatro años si algún joven que está pensando en qué estudiar nos está viendo lo invito que evalúe estudiar sistemas o computación o informática porque aquí necesitamos más de 90 mil profesionales adicionales aquí no hay desempleo aquí hay buenos sueldos estudien estas carreras y es el gran reto que haya más talento digital para Colombia de esta forma seguiremos con la tecnología reduciendo la pobreza y generando empleo en nuestro país gracias ministro tenemos una última pregunta y va dirigida a la vice María Isabel nos la manda Francisco Pedraza vía Facebook vice él quiere saber cuál es la posición del gobierno frente al uso de los datos abiertos por parte de la ciudadanía bueno hemos impulsado esto es una además una tendencia mundial que las entidades públicas abran sus datos o sea hay mucha información que tienen las entidades públicas y la tienen guardada la tienen archivada entonces lo que estamos fomentando es que se abran esos datos y para qué pues que se abran esos datos para que el gobierno sea mucho más transparente por un lado y los ciudadanos puedan conocer toda esa información que maneja las que manejan las entidades del estado obviamente la información que es sensible y la información que es privada de los ciudadanos y que tenemos que proteger pues se debe proteger y lo que buscamos también es generar un ecosistema para el desarrollo de aplicaciones y servicios para los ciudadanos si las entidades públicas publican esa información desarrolladores emprendedores la misma academia la industria de tecnologías de información puede desarrollar mucho más servicios y a mucha más velocidad que la que lo hace el estado solito entonces ahí lo que buscamos es con los datos abiertos abiertos un gobierno mucho más colaborativo con la participación de los ciudadanos del sector privado y de la academia gracias viceministra muy bien durante estos cuatro años de gestión el ministerio TIC ha trabajado en renovar la estructura de la entidad en este cuatrienio resaltamos la creación del viceministerio TI a nivel interno también el ministerio ha cumplido con el fortalecimiento de las relaciones con los diferentes grupos de interés más de 7.400 solicitudes peticiones quejas y reclamos se recibieron en el último año los cuales tuvieron respuesta o están actualmente en trámite también en la gestión pública es indispensable el control y evaluación de las entidades del estado por supuesto veamos entonces en el siguiente video cómo se ha llevado a cabo en el ministerio TIC ese modelo estándar de control interno el modelo estándar de control interno para las entidades del estado o más conocido como MESI 1000 2005 determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer documentar implementar y mantener un sistema de control interno para todas las entidades públicas anualmente hacemos una encuesta para cada una de las áreas en las cuales se involucra el MESI que son prácticamente todas gracias al adecuado manejo que se le ha dado al MESI dentro del ministerio se ha pasado de una calificación de apropiación y madurez del 53% en julio de 2012 a un 80% en febrero de 2014 obteniendo una certificación de satisfactorio según la metodología de evaluación del TAP los beneficios que trae el MESI para el ministerio están basados en los propósitos que establece el mismo modelo para las entidades públicas los cuales están soportados en sus tres principios un mayor autocontrol una mayor autogestión y una mayor autorregulación dentro de la entidad pública esto que promueve pues que haya un mayor control para el logro de los objetivos y resultados esperados de las entidades públicas y el cumplimiento de su razón social o sea esa que esperan los ciudadanos de nosotros y a nivel interno también el ministerio se ha convertido en un gran lugar para trabajar ministro cuéntenos un poco cómo es el ambiente laboral en el ministerio mire hace hace cuatro años que encontramos que la gente en el ministerio no estaba contenta cuando llegamos encontramos a un grupo de profesionales con mucha experiencia pero más del 67% de la gente del ministerio estaba insatisfecha con su trabajo y no olvidemos todos que el trabajo es donde uno gasta más tiempo en la vida y es muy importante que el ambiente laboral sea agradable que el sitio de trabajo que el trabajo sea parte de la vida de uno desarrollo profesional personal y por eso trabajamos fuertemente para que el ministerio fuera un gran lugar para trabajar y por eso decidimos compararnos con la empresa privada y no solo con la empresa privada nacional sino internacional y por eso nos comparamos con Great Place to Work esa institución que mide el ambiente de trabajo en las instituciones públicas y privadas y hoy más del 87% de los funcionarios del ministerio considera que el MinTIC es una de las entidades con mejor ambiente laboral y esto realmente demuestra que para nosotros en el ministerio para el gobierno del presidente Santos la gente es lo más importante y no hubiéramos dado estos resultados no hubiéramos cumplido las metas sin ese gran equipo del ministerio de las TIC sin ese gran equipo comprometido innovador que trabaja fuertemente pero que también tiene una cultura que hace que sea un gran lugar para trabajar muy bien pues entonces a propósito de todos estos temas vamos a seguir recibiendo preguntas y comentarios en las redes sociales y es el momento de saber qué se está diciendo viceministra qué hay de comentarios en Twitter y en Facebook en este momento pues muy bien Sandra la verdad es que el movimiento en las redes sociales ha sido realmente fantástico voy a entrar a Facebook y aquí estoy viendo uno de Jibi Mambuskai que dice el plan Vive Digital va a beneficiar a muchas personas de las zonas rurales para que se fortalezcan y se empiecen a orientar en el desarrollo de sus distintos trabajos hashtag rendicuentas pues aún es tiempo que ustedes continúen participando en esta rendición de cuentas de los cuatro años de los logros de Vive Digital muchas gracias dice tenemos una pregunta más vamos a escucharla Hola mi nombre es Dana Valeria señor ministro ¿cómo ayuda a los niños? Bueno la verdad es que las tecnologías de la información de las comunicaciones son una gran ventana al mundo y sobre todo para los niños porque a través de las TIC pueden tener acceso a todos los contenidos que están en internet cuando llegamos por ejemplo a Tumaco y hoy teníamos una pregunta también de una persona de Tumaco a una zona rural de Tumaco con internet a una escuela rural ese niño en esa escuela rural con internet tiene la misma oportunidad de tener acceso a toda la información que está en internet acceso a Wikipedia a aplicaciones educativas y también a entretenimiento tiene ese niño acceso a eso igual que un niño rico que va a un colegio privado en Cali en Bogotá en Miami en Londres de esta forma pues los niños también tienen grandes oportunidades y sobre todo los niños de hogares de estratos bajos tienen más oportunidades para salir de la pobreza bueno ministro nos escriben por Google Plus Juan Giraldo y él quiere saber cuáles son los retos para Vive Digital 2014-2018 en 4G y le dice que usted ha realizado una gran labor en estos cuatro años bueno pues muchas gracias la verdad el reto de 4G es que se desplieguen las redes de 4G que lleguemos a todos los municipios con las redes de 4G que se mantenga la competencia que haya una buena competencia que los usuarios disfrutemos de buenos servicios de buena calidad y a buen precio gracias a la competencia en este servicio no olvidemos que el 4G es el internet inalámbrico de alta velocidad una gran herramienta una de las tecnologías que nos está ayudando a masificar el internet sobre todo repito a bares de estratos bajos y en zonas apartadas del país perfecto Vice María Isabel nos escriben por medio de la plataforma una mujer que se llama Claudia Jimena B un saludo para ella y quiere saber que contempla el ministerio TIC frente a la ciberseguridad buenísima esa pregunta hemos trabajado muy fuerte en el tema de ciberseguridad inclusive este año más o menos en febrero el presidente de la república le dio una instrucción al ministro de las TIC al ministro de justicia y al ministro de defensa de hacer una comisión de alto nivel para que nos dieran una comisión de expertos para que nos dieran un diagnóstico de cómo estaba Colombia y unas recomendaciones de qué era lo que debíamos hacer entonces en marzo hicimos una comisión de expertos nacionales donde invitamos a personas de la academia del sector privado de la industria y pues obviamente del gobierno y de ahí salió un conjunto de recomendaciones después con el apoyo de la OEA hicimos una misión internacional donde trajimos expertos de Israel de Corea el Reino Unido Canadá Estados Unidos Estonia de la Interpol del Foro Económico Mundial de la OECD y nos ayudaron también a mirar cómo estaba Colombia en relación con otros países del mundo y darnos unas recomendaciones ya agrupamos todas esas recomendaciones y hemos venido trabajando en hacer un plan de acción que ya lo presentamos la semana pasada precisamente al presidente de la República y a varios ministros en la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal lo que viene ahora pues es la implementación de estas recomendaciones vamos a hacer unos decretos ya ahora en el corto plazo sobre todo para fortalecer la ciberseguridad en las entidades del Estado vamos también a través de las superintendencias a dar unas recomendaciones a en general el sector privado vamos a tener un nuevo documento de política un documento COMPES para tener una política de ciberseguridad y ciberdefensa actualizada a las nuevas amenazas que tenemos ahora una política integral y de largo plazo y a través de unas leyes vamos a implementar otras recomendaciones pues para las cuales se requiere este instrumento normativo gracias dice María Isabel tenemos una pregunta más esta nos llega vía Twitter de arroba se puede ser dirigido a la vice María Carolina además de los 17 Vive Labs se piensan poner otros más en ciudades intermedias bueno pues tenemos esta estrategia de los Vive Labs pero también tenemos una que son los Vive Digital Plus y yo voy a copiarme de algo que dice el ministro Molano es digamos haz de cuenta un enrace entre los puntos Vive Digital y los Vive Labs y nacen estos los puntos Vive Digital Plus pues bien esta es la estrategia para que se generen expertos en generación de contenidos digitales en desarrollo de software en desarrollo de aplicaciones pueden hacer en los puntos Vive Digital Plus un video tan interesante y tan bueno de tan buena calidad como el último de J Balvin o pueden grabar una canción pueden desarrollar una animación todo esto en los puntos Vive Digital Plus en donde están el gobierno ha desarrollado una estrategia para que estén en los colegios en este gobierno estamos implementando 300 puntos Vive Digital en diferentes ciudades del país esto tiene varias cosas importantes primero es que estamos llegando a los colegios de estratos bajos donde los niños realmente van a poder tener la posibilidad antes de salir del colegio de ser unos verdaderos expertos en el desarrollo de trabajos en el mundo digital son una verdadera llave a la innovación y la creatividad desde el colegio pues bien el costo de cada uno de ellos era aproximadamente 540 millones de pesos pero gracias a las eficiencias y a los procesos con los cuales el ministerio compra los recursos pues logramos bajarlo acerca de una inversión cercana a los 300 millones de pesos lo interesante para finalizar es que no existe en colegios de estratos altos en la ciudad de Bogotá laboratorios tan sofisticados en el desarrollo de contenidos digitales como estos que estamos instalando en los colegios más populares de las ciudades intermedias gracias 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 vice maria carolina la siguiente pregunta nos la hicieron por el chat de la página web del ministerio nos la hizo andrés alfonso y quiere saber ministro molano cuando se va a conectar a internet la amazonía y el pacífico colombiano bueno como dije anteriormente en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos estamos construyendo un país justo y no era justo que llegáramos con internet con fibra óptica solo a 700 municipios por eso dijimos vamos a llegar a 1078 municipios donde físicamente se puede llegar con fibra óptica pero es injusto dejar por fuera la amazonía y la orinoquía repito que hacemos con leticia con inirida y para eso estamos implementando una red de internet de alta velocidad ya está contratada ya está el diseño de esa red y empieza la construcción de esa red y el próximo año empezaremos a conectar a esos municipios que están en la amazonía y en la orinoquía porque tenemos que conectar a todos los colombianos a internet gracias ministro la siguiente pregunta va para la vice María Isabel la manda Richard Bolaños vía twitter quiere saber en qué proyectos estatales han participado los beneficiarios de talento digital bueno primero explicarles qué es talento digital talento digital es una iniciativa a través de la cual creamos un fondo con el ICTEX de 53 mil millones de pesos para que los jóvenes pudieran estudiar carreras técnicas tecnológicas profesionales o maestrías relacionadas con las tecnologías de información y esto lo pueden hacer completamente gratis con créditos 100% condonables cómo se condonan esos créditos se condonan pues terminando la carrera y desarrollando una aplicación para el gobierno entonces por eso la persona me está haciendo una pregunta de qué están haciendo esos beneficiarios de talento digital ya para las entidades del estado pues resulta que sólo uno de ellos ya se ha graduado ese que ya se graduó hizo una aplicación para la asamblea departamental de Caldas y por qué se graduó tan rápido porque es que él ya iba a acabar su carrera y con talento digital la pudo acabar muchos otros están en proceso y lo que estamos haciendo es o sea nosotros recibimos muchas solicitudes de municipios de entidades públicas que necesitan desarrollar aplicaciones entonces gobierno en línea está haciendo todo ese inventario de necesidades para que cuando los beneficiarios de talento digital se vayan graduando les vamos dando opciones de aplicaciones que pueden hacer para estas entidades del estado gracias viceministra bueno nos están escribiendo por las redes sociales ministro que lo vieron tomándole fotos ahora las viceministras muy profesionales y que si comparte por favor en las redes sociales ya están en esos bueno perfecto muchísimas gracias luego de presentar estos logros del ministerio TIC durante estos cuatro años solo nos resta para finalizar esta rendición de cuentas la evaluación del director de control interno el ingeniero Faber Parra bienvenido al doctor Faber Parra gracias por estar aquí adelante buenas noches al señor ministro a las señoras viceministras a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través del canal institucional y las redes sociales por reglamento de este ejercicio de rendición de cuentas la oficina de control interno del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones realiza el balance de la audiencia pública para el periodo junio 2013 junio 2014 para ello partimos de que en Colombia la constitución política adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder público ejecutivo por parte de los ciudadanos por lo cual su importancia radica en la contribución para un estado participativo justo eficiente y eficaz pues está considerado como uno de los elementos que pueden contribuir a un mejor gobierno a fortalecer la relación con el ciudadano y a mejorar la calidad de la democracia es por ello que la oficina de control interno realizó acompañamiento en la preparación de la audiencia promoviendo los parámetros establecidos para estos eventos con el objeto de fortalecer el concepto de responsabilidad de los gerentes y servidores públicos y el acceso a la información como requisitos básicos dirigidos a consolidar la cultura de la participación y el control social en la gestión pública soportado en una amplia convocatoria utilizando utilización de diversos medios de socialización y comunicación priorización de temas invitación y libre participación de todos los interesados en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones igualmente en el interés permanente de apropiar diversos mecanismos de participación ciudadana que complementan el ejercicio de hoy para la realización de este evento de rendición se generaron diversos mecanismos de interacción con el ciudadano entre ellos a través de la página web del ministerio generando un link denominado rendición de cuentas 2013-2014 en el cual entre otros temas metodológicos y conceptuales se invita a la ciudadanía interesados en el sector a formular sus preguntas para participar en la rendición de cuentas y a votar por los temas que consideraban más importantes además se abrieron diversos canales de comunicación e interacción a través de las redes sociales igualmente se ha propiciado el diálogo abierto y multicanal con la ciudadanía como insumo básico en la preparación y ejecución de este ejercicio por otra parte se ha informado públicamente sobre la gestión y resultados de la entidad en la ejecución del plan BIDigital y en las demás actividades complementarias que acompañan toda gestión de una entidad pública mediante variados y efectivos mecanismos de diálogo e interacción con el ciudadano e interesados a lo largo y ancho del país garantizando que ellos puedan acceder a la información sobre el ministerio y su gestión también se invitó a realizar comentarios y a presentar recomendaciones para la formulación de la segunda fase del plan BIDigital 2014-2018 y de los diferentes proyectos y actos administrativos que tengan relación con el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones se ha evidenciado entonces como el ministerio de TIC ha explicado y justificado de manera amplia y participativa los actos decisiones y resultados producto del cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas por el legislador la presidencia de la república y la ciudadanía en general asimismo mediante los diferentes mecanismos de información comunicación interacción permanente y rendición de cuentas promovido el ministerio ha estado dispuesto al diálogo participativo y respetuoso a ser evaluado por parte de la ciudadanía e interesados y medios de comunicación sobre la gestión y resultados alcanzados así como escuchar atender y valorar los aportes y peticiones de todos ellos como conclusión podemos decir que hemos observado esta noche como se han alcanzado los objetivos y los excelentes resultados propuestos por el ministerio en el periodo evaluado y se han cumplido igualmente los objetivos generales trazados para este tipo de ejercicios de participación ciudadana soportado en la preparación de la audiencia pública con la debida anticipación seriedad publicación e invitación por los diferentes medios y canales de comunicación de todos los interesados en el sector TIC y de la ciudadanía en general igualmente se ha tenido en cuenta la normatividad aplicable para la presentación de la gestión realizada y los resultados alcanzados de una manera abierta pública clara y transparente por otro lado complementando el ejercicio de hoy la oficina de control interno realizará un acta que será puesta a consideración de todos los interesados en la página web del ministerio en los próximos días esta acta contendrá los temas aquí tratados los resultados alcanzados los compromisos adquiridos durante el desarrollo de este ejercicio y las respuestas a las preguntas que nos han formulado la ciudadanía interesados para que todos ellos con base en el derecho al control ciudadano puedan hacer seguimiento respectivo finalmente queremos agradecer a todos ustedes el interés la participación activa y veduría permanente e invitarlos a dirigenciar la encuesta de evaluación de la audiencia pública la cual es un elemento retroalimentador para la mejora continua con la que estamos comprometidos todos los funcionarios del ministerio muchas gracias muchas gracias a usted ingeniero y para terminar esta rendición de cuentas invito al ministro molano a despedir esta transmisión muchas gracias muchas gracias a todos los colombianos que nos están acompañando esta tarde a través de la señal institucional también la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales y a todos los que están aquí en los estudios del sistema de medios públicos señal colombia muchísimas gracias y para concluir solo quiero recordarles nuestros objetivos con la tecnología estamos reduciendo la pobreza generando empleo y mejorando la competitividad de nuestro país muchas gracias muy bien para todos ustedes un agradecimiento muy especial también a la viceministra María Carolina la viceministra María Isabel por acompañarnos en esta rendición de cuentas a ustedes también en su casa mil gracias por su compañía y feliz noche gracias